crema de calabacín esto es sano no lo siguiente mirad si quitamos esto es un plato vegano 100% pero la cosa no es que sea vegana la cosa es que esté rica y además sea sano claro luego le aplicamos le ponemos un poquito de maldad le ponemos estos quesitos que le pongo quesitos porque es como lo hacía mi madre pero puedes rayar un trocito de queso si no tienes este tipo de quesitos pues rayar un trozo de queso sin más lo que pasa es que yo al final que tengo que hacer homenaje a mis mayores mi madre mi abuela mis mis días todas las todas 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 la hacían con los quesitos pues yo lo voy a hacer así un poquito bajo un poquito porro patatas calabacín aceite de oliva y agua con un poquito sal y con esto hacemos una maravilla luego qué sé yo igual haya con una sorpresa pero documento anotar los ingredientes que empezamos no voy a decir el nombre de que se da este tipo de moscas pero las moscas ya sabéis en cuanto vuelen buena comida allá que se plantan y en este caso evidentemente ha olido buena comida y fíjate que es básico este plato es este plato es básico fijaros qué a verla yo creo que las cremas las cremas nacen de que en los restaurantes imagínate que se hace una guarnición de calabacín vale y tienes unas patatas por otro lado que sobran entonces que lo que hace lo juntas todo le pasa la batidora un poquito agua ya tienes una crema calabacín esta es una receta de aprovechamiento 100% lo que pasa es que en este caso lo hacemos expresamente bueno he lavado los los calabacines vale porque los voy a echar con piel si tiene esa presión pues no pongas la piel pero como yo tengo muy claro que la piel tiene que estar fijaros que lo voy a cortar así en trocitos más bien pequeños y me voy a sacar un bol no no porque esto le va a costar muy poquito mientras os cuento un par de cosas se terminan de hacer los ajos y puedo echar ya el calabacín bueno lo que os decía este tipo de cremas vienen genial porque imagínate que en en casa que tú en tu casa has hecho un día alubia verde y te ha sobrado oye pues caldito batidora cremita de alubia verde es más ni te estropea los dientes quiere decir que ahí no te tienes que bordar ni en masticar así que esa es la cuestión que te quiero transmitir ahora hecho el calabacín porque quiero también sofrir un poquito el calabacín que luego ocurre que si lo he hecho antes no me fríe el ajo y el puerro que yo quería que me lo friega un poquito porque si no lo freímos pues mal y el calabacín en cuanto lo pones aquí en la cazuela empieza a soltar agua y ya te digo a ti que se acabó la fritura pero bueno sí que quiero darle un golpecito de aceite bueno no te parezca que hay mucho porque esto luego empieza empieza a mermar y es lo que tiene el calabacín y estas y las verduras que empiezan a mermar y no paran lo que sí quiero es tener una cremita espesa bueno pues eso ya está en marcha el siguiente paso cuál es pues pelar patatas menuda cremita que vamos a hacer y ya tengo pensadas dos sorpresas no las pienso decir hasta más tarde por mucho que os pongáis hasta más tarde no os vais a enterar de las sorpresas o sea que bueno esto lo dejo aquí ya vamos a darle unas vueltecitas hay que no he echado sal vamos a ponerle sal bueno con esta de momento nos vale seguramente luego con los quesitos algo que le van a aportar le aportará algo de sazón y también hay que tener en cuenta una cosa que mucha gente de la que me estáis viendo estoy seguro que os han dicho que la sal a tres kilómetros que ni os acerquéis bueno pues no vamos a cargar la mano de sal de momento luego si veo que se ha quedado muy sosa le pondré un poquito más vale pues oye con este con este refricito que he hecho aquí simplemente con esto la crema de calabacín ya es otra cosa ahora vamos a ponerle agua que se vaya cociendo y no le voy a echar mucha agua voy a procurar mira así así lo justo lo justo que cubre que te llega así hasta arriba pues ya veis que sobresale alguna en pico así no me importa porque ahora cojo tapo así bajo el fuego y esto va a estar cocinando 30-35 minutos entonces daremos el siguiente paso bueno llegó la hora de poner el quesito que se va a ir fundiendo sin ninguna duda el quesito se fundirá se fundirá y desaparecerá y dejará dejará un saborcito un aroma inconfundible para los que hemos comido quesitos a lo largo y ancho de nuestra vida quien no los haya probado pues no sabe de lo que estoy hablando claro porque yo estoy seguro que hay gente que no los ha probado porque estas cosas de como le gusta decir a Charlie de viejunos que sí que yo tengo estoy muy orgulloso de ser viejuno pues eso las personas que tenemos cierta edad pues hemos comido estos quesitos yo estoy seguro que ahora hay jóvenes que no saben de lo que les estoy hablando quesitos ¿qué es eso? ahora van cogen una cuña no bueno la gente normal sí cogería cuatro cuñitas así pequeñas y los de Bilbao irían cogerían cuatro cuñas de medio kilo cada una y la echarían aquí a la crema de calabaza y no sigo porque ya sabéis que luego vienen los tacos correspondientes pues eso el otro día estuve en Bilbao me hice una ilusión estuve presentando el libro en Bilbao conocí personalmente nos conocimos y nos saludamos con alguna de las personas que ven el programa allí y que me siguen por internet como Mila ahí como esta otra chica otra era Mari Carmen y la otra ¿quién era? ¿quién era? Andrea Andrea puede ser tengo yo la cabeza ya que no en fin voy a tener que comer rabos de panza que dicen que facilitan la memoria ¿eh? bueno pues eso que estuvimos tuvimos una buena charla una conversación fantástica nos conocimos nos saludamos nos hicimos fotos les firmé los libros más bien bueno pues eso bueno esto lo voy a dejar cocinando así con el quesito cinco minutitos más y luego voy a batidora y llega la hora de las sorpresas ahí lo dejo no pienso decir nada más entonces vamos a ver yo creo que con este caldo con este caldo que tengo aquí igual me queda hasta puré pero eso hasta que no empezamos a triturar no lo sabemos así que nada me voy a quedar aquí triturando esto y una vez que lo tenga trituradito aquí estoy bastoncitos los cuadraditos ya vendrán después ahí esto lo podemos hacer del tamaño que queramos pero si los hacemos pequeños salen más ¿eh? que ya luego cuando los comas entenderás porque quiero yo que salgan más es que es esto es un vicio esto sí que es un vicio esto le añade maldad a la receta pero en abundancia hasta ahora esto era una cosa ligera que la podían la puedes comer incluso hasta en las dietas pero claro también es cierto que esto es voluntario nadie te obliga a echártelos así que yo ahí lo dejo venga a ver voy a coger este cucharón para darle vueltas tiene que estar el aceite caliente bueno mirad os voy a enseñar cómo me ha quedado la crema me ha quedado un poquito más espesa pero qué sé yo oye es una cremita un poco espesa o un puré ligero ya aprovecho y voy a probarla está muy rica le falta un poquito de sal oigo qué orgulloso está ahora mi proveedor de ropa el amigo Fernando de Camelfort me digo la marca por si a algunos os apetece mirad ya está ¿eh? esta este tejido si te cae una mancha si te cae grasa directamente se limpia este es el mejor fíjate que estaba pensando yo que en lugar de comer con polo voy a comer con esta ropa porque yo como con polo y se me caen todas las gotas estás comiendo y ahí va que se te cae una gota aquí invariablemente aquí o aquí o aquí o aquí de la tripa hacia abajo no pero de la tripa hacia arriba se llena todo pues estoy pensando en ponerme esta ropa porque esta ropa no hace falta luego lavarla bueno hay que lavarla pero ya me entiendes si me devolveran todo lo que cuesta el desengrasante que ha puesto mi mujer para quitarme para quitarme todas las manchas de la ropa ay Dios venga esto ya fríe lo separamos así un poquito y no importa lo voy a poner lo voy a poner todos así venga esto igual me estorba aquí un poquito lo voy a retirar así para freír rápidamente los picatostes que absorben prácticamente todo el aceite por eso he puesto todos a la vez porque así se lo reparten entre ellos y ahora unos picatostes así frititos y por último unos taquitos de jamón a ver si estos taquitos de jamón los quieres freír un poquito perfecto a mí es que como no me importa tenerlos así no me preocupa pero si los freír un poquito genial así ya tenemos un auténtico platazo no me digas que no yo de esto me voy a comer hoy tres platos y no voy a comer segundo plato ahí lo dejo porque con tres platos de estos vas súper alimentado y me voy a comer tres platos porque a Charlie no los voy a dejar comer que Charlie dice que estas cosas estas cosas que no tienen magdalenas ni nada como que no le gustan así que oye yo lo siento mucho amigos amigas espero que lo hagáis y lo disfrutéis que no tenéis ganes abogad a mi que no ganja las ¡Gracias!